Hace mucho tiempo, en un bosque frío, robaste mi infancia Con un puñal rígido, noche de matanza, maldito el vacío El que me dejaste, sin alma ni brillo Y cuando te pienso, en un sueño eterno Se queman mis alas, las que he construido Para volar, para amanecer En un cuerpo nuevo, sin rastros de ti Después de este infierno, de sangre y desprecio Ya no me conoces, tus huellas no existen Oveja licatropa, estás lejos de mí Que no se te olvide, que si un día vuelves Yo te despellejo, para que no haya Más rastros de ti Más rastros de ti Ay, Dios mío, qué calor